Todo comenzó la noche, que conocí el juego Los hombres de historiadores, los años, que cuando los conocieron Y cenizas pegaban, y nadie lo veía Quiero, pero no puedo, y estás hecha del fuego Algo va a incendiarse, los hombres de apagarse Y a mi solo vida, mi alma va a incendiar Conváe, 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 conváe Y a mi solo vida, mi alma va a incendiar Y cenizas pegaban, y nadie lo veía Quiero, pero no puedo, y estás hecha del fuego Algo va a incendiarse, los hombres de apagarse Y a mi solo vida, mi alma va a incendiar Conváe, 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 conváe Y a mi solo vida, mi alma va a incendiar ¡Suscríbete al canal!